que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos compartiéndoles un video muy muy bonito muy interesante así es amigos pues el día de hoy una fanática una persona y pues obviamente quiere llama a la parejita ya los aguilar cristiana dale ángel aguilar es muy bonito todo esto amigos ya que ya cuenta el story time de cómo conoció y de cómo encontró en houston a cristiana ángela y a leonardo en cosco en esta tienda tan obviamente tan conocida y aquí en méxico también que hay pocas nada más es muy interesante todo esto porque porque esta persona cuenta y platico un poquito de cómo los conoció un story time bastante bastante interesante que como estamos viendo en pantalla es una imagen que obviamente ella compartió que igual manera ahorita les voy a mostrar lo que ella comenta lo que ella platica al respecto sobre eso ya que obviamente dice muchísimas cosas bonitas positivas a continuación les dejo el video story time de cómo conocía no edad ángel aguilar y leonardo aguilar aquí en houston en cosco me los tope así de sorpresa y yo en modo fan súper nerviosa pero bueno aquí les va es que sigo sin creérmela wow o sea tipo swing y clavina está súper feliz y súper emocionada súper nerviosa literalmente después de tomarme la foto con ángela y no va estaba de que temblaba o sea no podía con mi vida pero con ellos me tomé la foto primero y ya iba de salida y me topa leonardo así como de la ejecitos y yo de la nada y volteó y yo de que me pudo tomar una foto contigo y pero bueno este me dio la mano me dijo que mucho gusto y de hecho se quedó hablando un ratito previo con mi papá y yo dejo y tú promilte digo los tres son pasando pero creo el que se pasaba de buena onda era leonardo así que soy fan ay no bueno este momento jamás se voy a olvidar chau chau es la última fecha de eeuu ustedes no están basados en el río para contarlo pero cada gira representa diferente aprendizaje y esta gira de palcora de verdad que ha sido una gira muy muy especial todas las giras son especiales pero esta gira ha sido la más especial creo yo porque estamos en una diferente etapa de la vida a mí se me hace tan bonito ver a mi público fiel precioso y hermoso y para empezar es una locura la cantidad de shows que están pasando por estados unidos constantemente de grandes artistas así que cuando cuando me toca presentarme a cada show y los veo presentes aquí sabiendo que hay un sacrificio guardando para poder venir al show rando viajando y bueno amigos como pudimos ver aquí esta persona comenta platica cómo fue lo que sucedió ella obviamente hay muchas personas que les pasa lo mismo o algo que quisieran que les pasara completamente algo algo idéntico algo totalmente igual ya que esto de encontrarse a christian en una tienda es bastante bastante complicado porque porque ellos muy pocas veces salen de compras en un centro comercial en una tienda tan grande porque porque obviamente no van a andar a gusto siempre andan pidiéndole fotos siempre andan esto y lo otro entonces es sólo complicado que obviamente las personas se te queden viendo y así pero coméntanos tú qué es lo que opinas de todo esto el día de hoy compartió este vídeo esta muchacha en su red oficial de tiktok igual pueden ir a buscarlo por ahí el nombre aparece aquí mismo en el vídeo lo podrán encontrar así que dejen sus comentarios qué es lo que opinan a todo esto también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós